Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Bueno, aquí estamos para analizar lo que ha pasado recientemente en el empate, casi sobre la hora, con un gol en contra de Pereira, de River, Atlético Tucumán. Partido duro, donde River prefirió guardar piezas, donde River ya se puso a pensar claramente en lo que viene, que es Copa Libertadores, que tiene un partido muy importante contra Fluminense, y ni hablar de lo que va a ser la semana que viene, el domingo que viene, el Superclásico, en el Monumental. De igual manera, River hoy era de los partidos, no solamente para ganar y seguir reafirmando lo que venía haciendo, sino también para sacar un poco de conclusiones con algunos jugadores, porque tuvieron la chance, algunos que hacía bastante que no jugaban, otros que sí vienen jugando, pero entrando en los segundos tiempos, y bueno, de ello vamos a estar tocando y hablando y analizando, además de lo que ha sido su rendimiento individual, siempre con la salvedad del caso, que muchas veces es difícil después de algunos, ¿no? Después de varios partidos sin jugar o entrando poquito, a veces cuesta, pero de igual manera no deja de entrar en esto que siempre han armado en el último tiempo de River tiene dos equipos, River el que entra es igual o mejor que el que sale. Bueno, a partir de eso vamos a estar hablando un poquito de lo que ha dejado esta noche tucumana, con este empate que decíamos. Antes de arrancar, gente, agradecerles infinitamente porque ustedes nos están haciendo crecer de manera extraordinaria, todos los días crecemos muchísimo, es impresionante la banca que tenemos de parte de ustedes, por eso siempre le pedimos, allá del me gusta, que por favor le pedimos siempre, el comentario a lo largo de lo que es el video, que ustedes se prenden y a partir de eso por eso armamos este entre comillas comunidad que nos conectamos entre nosotros, decirles también que se suscriban, hay mucha gente que ven todos los videos y no está suscripta, entonces a nosotros también nos ayuda muchísimo para seguir creciendo este tema por el algoritmo de YouTube, siento que obviamente uno es consumidor de YouTube a veces medio tedioso, suscribirse, que te llegue la notificación y demás, pero le pedimos ese simple gesto que es gratis y que a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Dicho esto, vamos a entrar un poquito en lo que decíamos anteriormente, en este empate que ha pasado en Tucumán, que se ha producido en Tucumán. A ver, acá lo que queda claro para arrancar rápido es que River está con, a ver, pero que se entienda, después se olvida de los años, no se pongan locos del otro lado con lo que voy a decir, ni se empiecen a enojar. River está con la suerte del campeón, porque aquellos partidos que todavía ni siquiera juega ese juego vistoso que nos viene acostumbrando River o mal acostumbrando los últimos partidos, se lo termina empatando igual, no pierde por lo menos, no pierde. Se acostumbró a ganar River. Si lo quieren llevar para ese lado, para no jugar con esto porque alguno se va a enojar, cómo lo hace, sí, con la suerte, término futbolero siempre, ¿no? Por eso hice la aclaración y no se empiecen a enojar de temprano. River se acostumbró a no perder, River se acostumbró a ganar, pónganle para el lado que ustedes más quieran. Obviamente que eso a partir y producto de muchos logros, obviamente, que está consiguiendo el equipo de Martín de Michelis. Sin duda, esto sí no es librado al azar. Vos podés ganar partido uno o dos por suerte, pero ya después lo tenés que acompañar. Es muy raro ganar diez partidos por suerte, ¿no? Siempre la suerte la tenés que acompañar. Y River hace eso. River lo acompaña y por momento lo acompaña muy bien a la suerte, ¿no? Pero hoy tuvo un partido, no sé si decirle partido de suerte, pero sí ligó cuando tenía que ligar. Cuando las cosas, con los cambios que uno parecía, arranco más de atrás para adelante, con lo que fue lo último, cuando parecía que el partido, la verdad, que se iba enfriando, que el segundo tiempo se iba planchando, cuando River lo fue a buscar y vino a arrancó, que parecía que llegaba el empate, pero con los cambios, cuando parecía que tal vez iba a tener una marcha más, estaba aplacando un poquito River, aparece el gol en contra de Pereira y ahí sentencia el empate. Ligó un poquito River en esa. No significa que tal vez no lo merecía empatar. Yo creo que en un partido, como se terminó dando, un uno a uno está bien. Ahora, estoy hablando de lo que estaba pasando en el trámite del partido. Cuando llega el empate de River, creo que era el momento donde menos River merecía, porque se había aplacado un poquito el hecho del empuje de irlo a buscar. ¿Y eso qué? Hubo casi todo el partido con un hombre menos. Ahí abro un paréntesis. Corto un poquito con River. Y en el paréntesis meto a Tucumán. ¿Qué cambiado que está Tucumán? Obviamente que hoy está pasando un momento tal vez de de a poquito quiere ir levantando porque no arrancó bien el campeonato con Pusini a la cabeza. Pero muy pobre lo de Tucumán. Un hombre de más. Uno a cero. Yo entiendo que River por momento te da un poco de temor. No te querés regalar. Pero el temor no se tiene que transformar en colgarte casi el travesaño como lo hizo en el segundo tiempo. Cuidando de manera alocada la poquita distancia que había sacado en el resultado con el uno a cero. Vos me decís, va dos a cero. Bueno, sacaste una ventaja de dos goles. Sí, dale la responsabilidad total a River por más que tenga diez hombres de que te venga a buscar y por ahí acertamos una contra. El uno a cero te pasa lo que terminó pasando. Un centro, la peina uno tuyo, lo descoloca al arquero y terminás empatando un partido que claramente se lo tendría que haber llevado a Tucumán. Para empezar a hablar de la levantada del equipo. Venía de un buen resultado con Racing. Hoy podía haber ganado al puntero del campeonato. Nada más y nada menos. Uno pese a que jugó con un equipo alternativo. Bueno, ahí sí se podría haber dado la levantada. Cucineri, en la semana declaraste que tu sueño es llegar a River y Boca. Así es muy difícil, hermano. Así es muy difícil, ¿eh? Porque no me vengas que yo tengo mucho menos que River. Mirá que otros equipos con mucho menos que vos le han hecho partido de igual a igual a River y once contra once y sin la distancia que hubiera sacado de un gol. Hay que ir ganando con River, este River uno a cero. Fijate el repertorio con lo que querés hacer a tu futuro. Porque así es muy difícil que River y Boca te vayan a buscar siendo un técnico temeroso así como mostraste hoy. Cierro el paréntesis. Vuelvo a River. Ahora sí dejo el de atrás para adelante. Voy al comienzo. Por un lado nosotros en la semana con Johnny, que fue una semana larga, fuimos analizando un poquito lo que se venía. Y tal vez marcamos como que era el permitido de River. River tiene menos obligaciones en este caso, en lo que era el partido de hoy, que Boca, por ejemplo. Siempre pensando lo que va a pasar dentro de una semana y también pensando que los dos tienen Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque River venía holgado, porque River venía jugando bien, porque River tiene que ganar contra Fluminense para acomodarse en el grupo de Copa Libertadores sí o sí, porque River claramente hoy, por como está Boca, debiera ganarle a Boca, ni hablar en el Monumental. Entonces este partido era un poquito incómodo. Era un poquito incómodo. Y en esta incomodidad era, si querés, para mechar. Yo no hubiese rotado tanto, la verdad. Yo no hubiese rotado tanto. ¿Por qué? Y acá con esto hoy sí entro a fondo con con lo que pensaba mientras miraba el partido. Si bien ustedes que ven del otro lado todas las reacciones, yo lo vengo diciendo, pero en último tiempo, hasta en un diario, fue tapa. En Dere de Argentina, no fue tapa. Los millones que tiene el banco River, los dos equipos que tiene River. Yo no siento que River tenga dos equipos. Que si después, en el equipo titular, salga un titular, entre un suplente y no se desvirtúe la forma del equipo. Bueno, ahí sí, porque River tiene jugadores de calidad. Ahora, no existe en el mundo un equipo de fútbol que tenga dos equipos. No existe, ni el Manchester City, ni el Bayern, ni cualquiera que le quieran poner al Real Madrid. Hay un equipo titular y un equipo suplente. Hay titulares y suplentes. Que después los suplentes, algunos, puedan estar palmo a palmo peleando por un puesto con uno, dos, tres titulares, te la tomo, porque eso tienen que ser los equipos grandes. Vos tenés que tener jerarquía en el once y tenés que tener jerarquía en el banco de suplentes. Ahora, el equipo titular es el equipo titular. Y hoy, como también pasó con Newell's y eso que fueron menos, los suplentes, hoy fue masivo. Como pasó con Newell's, vuelvo a insistir con lo mismo. River tiene un equipo titular, bien consolidado, y tiene buenos suplentes. Que un día se manca uno, el que está en el banco no te va a desentonar. Es muy raro que te desentone. Pero en el conjunto no tiene dos equipos. Hoy quedó demostrado. Rápidamente, Rojas no está para ser titular en River, extrañamente. Maidana está muy lejos de ser titular en River. Yo sé que después se acomodó Maidana. Pero en el gol que hace Coronel, la verdad que me dio cierta cosita ver a Maidana cómo lo fue a marcar. No sé si les pasa a ustedes. Un tipo que ha ganado todo, un tipo que se ha ganado la chapa, que bien tiene en River. Un tipo que seguramente quedará en la historia, o ya está en la historia de River, porque las batallas más difíciles el tipo dijo presente. Pero hoy quedó muy expuesto. Porque fue un simple movimiento de Coronel. Lo que le costó reaccionar a Maidana. Hoy Maidana no está te diría ni para hacer recambio directo. Hoy no está. Hoy Maidana, lo que venimos manejando, creo que en junio se va a retirar, o creo que en junio va a dejar River, porque hoy no está en el timing River. Hoy River vuela. El equipo titular vuela. González Pires hoy le saca una luz, pero 10 luces de ventaja. El mismo Mamana, el mismo Paulo Díaz, que yo siempre tengo ahí como, siempre digo, tengo mi distancia analizando a Paulo Díaz porque siento que te regala algo. Después Mamana tiene que empezar a tener rodaje. Elía Gómez está muy lejos de esos días. Palavecino, por más que en la televisión lo dieron como figura, me gana, me encanta Palavecino, pero no es Cinco, es un invento. Simón hoy se nota de por qué Demi Chiles lo tiene bastante relegado. Hoy a Simón le está costando. Es raro lo de Simón. Es un chico que también me encanta. Y es raro también porque hay muchos equipos europeos que lo quieren. Y seguramente, como dije de Maidana, lo venimos diciendo, sea uno de los chicos que en junio lo compre desde Europa. Seguramente. Bueno, en River, no sé si tocó su techo con Gallardo. No sé si ahora al no tener el partido a partido, la confianza del entrenador, como si se le dio Gallardo, en su momento le está costando. Pero está muy bajo. Está muy bajo. Y entro a fondo con los dos delanteros. Los dos delanteros de River no pueden jugar juntos. Hoy se pareció más a un partido del comienzo de la era de Michelis que al momento que está atravesando hoy el equipo de Michelis. ¿Por qué? Porque jugaban los dos faros. No son complementarios. No pueden jugar juntos. Te falta algo. Te falta dinámica. Te falta presionar. Te falta movilidad. Te falta todo lo que te da Beltrán. No pueden jugar juntos porque además, a partir de todo esto que estoy diciendo, le quita algo muy importante que tiene River. Que es la movilidad tocando porque generalmente Beltrán se tira y va. Se tira y va. Amaga todo el tiempo y te mete una diagonal. Y los dos jugadores que tiene adelante como Rondón y Borja cuando juegan, no te dan eso. Son referencia. Entonces, ¿a qué obliga el equipo cuando juegan los dos? O cuando juega uno si no juega Beltrán. Boom, boom. ¿Cómo pasó el primer tiempo? Boom, boom, boom. El pelotazo. Y River no está acostumbrado a eso. River no siente jugar a eso. River no siente llegar tres cuartos de cancha y meter el centro a la olla para buscar a nueve. No lo siente. No se siente cómodo jugando así. Y se nota. Entonces, hoy he estado ante una difícil de Micheli porque es Beltrán y no tenés reemplazante natural porque hoy te das cuenta de que Suárez no está para jugar un partido completo porque si no Suárez hoy jugaba un partido. Hoy jugaba de titular Suárez. Te das cuenta que no está hasta para 10, 15 minutos. Y es una lástima. Entonces hoy es sin dudas el titular Beltrán y lo de atrás es preocupante porque si vamos a hablar de nombre y jerarquía los dos. Ahora, ¿por cómo quiere jugar River? No están ninguno de los dos para jugar. No están. Pueden ser un buen acompañante de Beltrán porque la vez que jugó Rondón igual desentona. Yo siento que desentona. Borja también lo tenés que encontrar en el día. Ya lo he dicho muchas veces. El día que tiene ganas de jugar. Pero hoy no encajan en la forma que quiere jugar River. En la forma que River ya se acostumbró a jugar y que hoy, por no tener los partícipes a esa forma, te das cuenta que lo siente. Entonces vuelvo a lo central y para no hacerla tan larga. Hoy River, dentro de todo esto, deja dos cuestiones. Que no tiene dos equipos, que en algunos lugares claramente es una alerta para lo que viene, porque no sé si tiene tanto recambio. Digo para junio, para ir a buscar ahí, donde van a ir a buscar fuerte en el mercado de pases y donde de Micheli ya pidió un delantero como refuerzo, sin dudas, por esto que estoy diciendo y algunos otros puestos más, pero no vienen al caso ahora. Y lo positivo es que River ya se acostumbró a no perder. Pueden pasar un montón de estas cuestiones que estoy mencionando, pero River lo que tiene es que se acostumbró a no perder. Y para lo que viene, es esta seguilla importante, donde ahora sí River va a jugar con los titulares, donde ahora sí River tiene que decir presente, más allá de lo que viene mostrando anteriormente, como Fluminense y Boca, esto de no acostumbrarse a perder, o en todo caso acostumbrarse a ganar, es espectacular. Así que la noche para River, pese a que fue un empate y que jugó con 10, Ah, me olvidé de decir, lo de Paradella es tremendo, ¿eh? Yo entiendo que puede tener razón, o sea, no puede dejar a un equipo con 10 en una jugada. Tenía razón, no lo puede dejar con 10. Si estás enojado, agarrá la pelotita y gambeteá, andá para adelante. No seas verde de hacerte echar. Gente, suscríbanse, activa la campanita, gracias a todos por bancarnos, denle me gusta, comenten acerca de lo que ustedes también estuvieron viendo del partido de River y este empate que consiguió en Tucumán. Mañana seguimos con más. Abrazo para todos. Gracias. Gracias.